Hola a todos desde el taller, ahora estoy frente al ordenador y estoy dando respuesta a un chico que está interesado en customizar una Triumph Trident 750 con nosotros. Quiere dar un aspecto Cafe Racer y está preparando ahora el presupuesto desglosado en Excel para darle respuesta junto a comentarios según sus preferencias o gustos. Para que sepáis cual es la moto la tenemos ofrecida en Wallapop por ejemplo en Cafe Racer Spirit, aquí tenemos una serie de motos de vehículos en general incluida un coche y entramos en la Triumph, la tengo en la siguiente pestaña, aquí estaría la moto original de nuestras propias instalaciones que estaría justo aquí detrás la moto, luego me asomo y la vemos y como puede customizarse. Y bueno también el chico viene a raíz interesado de este vídeo que publicamos en nuestro canal de Youtube, quizás también muchos de vosotros lo hayáis visto y la verdad que 186 me gustas frente a un no me gusta, ha gustado bastante, comentarios 34 y bueno le doy al play para que veáis de que trata, un pequeño avance y seguimos comentando. Hola a todos, otro día en el taller y hoy os vamos a enseñar una moto azul, vamos a ir más en serio y os enseñamos la moto en detalle, marca Triumph, una moto inglesa, Trident, tres cilindros, una salida de escape y otra salida de escape, ahora pasa a la parte frontal y veis como se bifurca el colector central, una moto que apenas se ve, sinceramente no es muy atractiva según mi opinión. Es una moto buena y lo que más me gusta es que es económica, además de ser una buena base para customizar que es lo que te... Bueno lo dejamos ahí, era un vídeo en el que explicaba que esta moto según mi opinión es una buena base para customizar y sobre todo una base económica, fijaos que es una moto inglesa, ITV Vigor, ningún desperfecto por 1500 euros. La verdad que es una moto base muy digna, entonces aquí estaba justo respondiendo por mail a un chico y he decidido, como siempre me preguntáis, ¿cuánto cuesta customizar una moto? Pues esta es una pregunta muy genérica, se puede preguntar también ¿cuál es tu presupuesto para customizar? y nos amoldamos a tu presupuesto. O si nos dices, pues quiero customizar la moto, voy a buscar Triumph, es una Trident, Trident 750 o Trident Café Racer directamente. Pues quiero dejarla como esta mismamente, nos enviáis la foto, la analizamos y enviamos un presupuesto desglosado, no tenemos ningún problema en enviar un presupuesto, por favor no nos enviéis 5 motos a presupuestar porque nos lleva tiempo y al final es un compromiso de nuestra parte, pero sin problema, las analizamos, desglosamos según componentes y accesorios, como en este caso, partimos de la Triumph Trident del chico y le voy explicando item por item, aquí estaría el total y luego os digo que pongo por aquí. Pues bueno, vamos por partes, ya os digo, como muchas veces me preguntáis ¿cuánto cuesta customizar? lo que hay que hacer es enviaros una moto ejemplo y te lo desglosamos. Y como muchos de vosotros, pues también tenéis pereza de leer en presupuesto lo que decimos, tenemos la página web caféracerespirit.com, un montón de pestañas y entre ellas hay una presupuestos. Y la gente va directamente a contacto y nos plantea la pregunta directamente aquí, en mensaje, pero hay una pestaña que es presupuestos y bueno, la verdad que está todo muy bien resumido, diferentes maneras de acceder a una moto, plazos, forma de pago, si queréis ver, visualizar el proyecto 3D y si no, tenemos un montón de entradas en nuestro WordPress, que es un blog caféracerespirit.com, bueno, como algunos no leen esto y nos mandan la consulta directa, ya que preferís ver vídeos, pues lo decimos también por vídeo. Vamos a ello, en este caso partimos de la Triumph Trident como moto base y vamos por partes, un subchasis, pues ¿qué se puede hacer en una tridenta? Un subchasis se puede recortar, se puede dar una forma de U en el tramo final o directamente hacer un subchasis completo. En materiales, por el cierre en U y demás componentes de chapa, soldadura, etc., hemos estimado 50 euros de materiales y 6 horas. Son horas, pero tenéis que tener en cuenta que este es un punto, además de estético, un punto de seguridad que más tarde se homologará. Entonces, a veces a conciencia no vale hacer un subchasis torcido, inclinado, primero va a ser incómodo, va a ser feo, hay que dedicarle un tiempo con niveles, etc., y realizar buena soldadura, buena terminación. Entonces, bueno, por experiencia son 6 horas de trabajo. Alguno dirá, son muchas, son pocas, pero bueno, esto es lo que estimamos nosotros. Para el asiento, segundo punto, estos dos primeros puntos, subchasis y asiento, formarían el asiento al completo. Aquí dividimos subchasis, que es la parte final, que sí se puede modificar y homologar, no confundir con chasis, el chasis no hay que tocarlo, si no, no se puede homologar la moto, ya la hubierais arruinado, pero la casilla de subchasis sería abarcable, modificable y homologable. Entonces, asiento y soporte. Estos 220 euros aprox, siempre son aproximados, depende del tapizado, el tiempo y de todo. ¿Qué resumen? La plancha de metal, para hacer, primero se hace, voy a hacer así en la pantalla directamente, el subchasis, se hace así, ¿no? Forma de U. La plancha de metal que cubre todo el subchasis, eso sería metal más la espuma, que después se añade espuma a la plancha de metal, y también se añade el trabajo del tapicero. Para que sepáis, en Francia, los tapiceros cobran en torno a 200 o 250 euros por asiento. En España, la mano de obra en este aspecto es más barata, que ronda los 150 euros. Entonces, chapa más espuma más trabajo de tapicero, en torno a 220. Estas 5 horas es por elaboración de chapa, más el moldeado, más integrarla al subchasis, más la espuma, fijarla, encolar, subir de nivel con otra espuma y moldeado o shaping. Como las tablas de surf se hacen así a mano, se moldean, luego se mira el asiento desde distintas perspectivas, para creer que ha quedado perfectamente estético, curvado y a gusto del cliente, ya que cada uno, como se hace de manera artesanal, son asientos únicos y se hacen a medida, entonces hay que dedicarle otras 5 horas. Son puntos que ya con estos dos vamos 11 horas, pero tenéis que tener en cuenta que el subchasis, el asiento de una moto, junto con el depósito, son dos de las dos piezas más importantes y que más lucen en una moto. Siguiente, tapa colín asiento, lo hemos dejado en vacío, porque en este caso no va a querer ningún tipo de colín, sino que va a ser un asiento doble, sin colín metálico, ni en fibra, ni nada. Luego hay una casilla que la tengo en rojo, voy a hacer un poco de zoom para que veáis mejor, pintura, depósito y colín más preparación, me he confundido y colín, voy a poner y guardabarros delantero. Entonces, un estimativo de pintura sencilla para depósito y guardabarros son 180 euros, pues lo mismo, ¿os puede parecer mucho o poco? Hay en Jaén, nos ha dicho un chico que lo consigue pintar por la mitad, pero nosotros trabajamos con un profesional de la zona que lleva 30 años pintando motos y lo hace simple, te queda perfecto. Entonces, bueno, en un proyecto total de 5.000 euros, ¿qué te vas a ahorrar? 90 euros en pintura. Nosotros, sin duda, siempre apostamos por el mejor carrocero de nuestra zona, que por cierto lo digo, se llama Juan Anza, esto es el polígono 27 donde estamos y él está en el 26, además le tenemos muy próximo, muy accesible y buena gente en general. Esta media hora es de quitapón, estate quieto, pues hay que cobrar todo el tiempo. Reparar golpe del depósito, esto es un, ¿cómo lo digo? Un molde, un presupuesto ejemplo y luego ya lo voy editando según las necesidades y la moto base de la que se parta. En este caso, el depósito de la Triumph Trident no tiene ningún golpe, así que no hay que tratarlo. Otro punto es tratamiento interno. En las motos con años, la gasolina termina por oxidar lo que es el depósito por dentro y este óxido, en las motos de carburación, por ejemplo, se arrastra a los carburadores y es entonces cuando los carburadores se obstruyen. Entonces, haciendo un tratamiento interno, que por cierto se aplica con una especie de, con una resina, se cubre todo el depósito por dentro y así se evita que la oxidación pase por los carburadores causando problema. El tratamiento interno del depósito lo hace el propio pintor, el carrocero. Entonces, estas dos tareas siempre las aconsejamos, pintura al gusto y lo que es el tratamiento interno para evitar oxidación. Ya os digo, tarde o temprano acaba saliendo óxido. Hay que cuidar muy bien el depósito. Si vais a aparcar la moto durante tiempo, es mejor extraer toda la gasolina para evitar esto. Y bueno, que me enrollo. Pintura subchasis, 20 euros. Y aquí la mano de obra, preparación y aplicación. No hemos puesto pintura chasis, ya que en muchas motos, sobre todo, cuanto más modernas son, mejor va a estar el chasis conservado. En una moto de los años 50, 60, 70, el chasis está desgastado por muchas zonas. Pero en una moto actual, como puede ser la Triumph Trident, hombre, actual, actual no es. No es una moto 2000, 2019. Es una moto del año 2000 aprox. Bueno, tiene 20 años y el chasis está en muy buen estado. Lo que se suele hacer es pintar directamente el subchasis, ya que al hacerlo en metal, en acero, requiere pintura. Ya os digo, si la moto estuviera, si la moto fuera, como por ejemplo la Honda CBX 1000 del año 81, que ya tiene 20 años menos que la Triumph, es decir, casi 40 años, en este caso se desmontó la moto por completo. Y esta casilla se eliminó, la de pintura de subchasis, y lo que se hizo aquí abajo en pulidos epoxi galvanizados, se incrementó la cifra. Porque aumentó por la pintura epoxi, que se hizo todo el chasis, pero claro, para esto, la moto hay que desmontarla por completo. Entonces sube tanto en epoxi como en horas. Esto es un proceso de restauración. Tenéis que tener en cuenta que este presupuesto es de customización, pero también integra algunos puntos de restauración, como puede ser este, el de la fila 55. Seguimos para arriba. Pintura de llantas, no desea pintura de llantas. Desmontaje y montaje, 3,5 horas. Mucho o poco, bueno, os lo explico. Para hacer un buen proyecto Café Racer, ya sabéis que además de prueba-error, esto es un proyecto de voy a probar, a ver qué tal queda este depósito, qué tal queda este manillar, luego deshago la tarea. Bueno, nosotros más o menos nos guiamos bien, es a lo que nos dedicamos y aprendemos cada día de nuestros errores. Entonces, bueno, nos vamos mejorando. Esto es de suponer. Y a lo que iba, 3,5 horas. Desmontar, montar, desmontar, montar, acierto. Con el acierto, otra vez hay que desmontar, para el propio soporte hecho, por ejemplo, para el faro, mandar a pintar, una vez pintado, se vuelve a instalar. Es decir, hay mucha tarea de quita-pone, estate quieto. Entonces, bueno, en resumen, para una moto completa, pero sencilla, sin volverse loco, son 3,5 horas. Voy a ir más rápido, que si no, no termino ni mañana el vídeo. Instalación eléctrica, pues bueno, con 30 euros estimados y 3 horas de trabajo. Y para reubicar los elementos eléctricos, como puede ser la batería, etcétera, que suele, bueno, que siempre se ubica bajo el asiento, pues estimado 1 hora. Manillar, semimanillares, precio promedio 60 y cambiarlos 0,8 horas. Aquí hay que tener en cuenta que el cableado de los manillares, por ejemplo, si tenemos un manillar elevado y ponemos semimanillares, va a sobrar cable por todos lados. Entonces, también habrá que tener cuidado que hay que recortar cableado y que quede todo su sitio en su sitio y ordenado, quiero decir. Retrovisores, 80 euros, son bastante caros, pero están presupuestados de la marca Hysider, que son unos retrovisores buenos, homologados y regulables en posición. 0,20 horas en cambiar un momento. Mandos simplificados, no desea, basculante, esto sería una reforma ya de más importancia, que tampoco lo desea y he puesto una hora que sería erróneo. Bueno, estoy haciendo ahora el presupuesto sobre la marcha, se queda en cero. Al cambiar los intermitentes, hace falta también muchas veces cambiar los relés. Entonces, bueno, está aquí también presupuestado. Y lo que comentaba con el cambio de manillar, si se instalan unos semimanillares para un aspecto que hace Razer, hay que reubicar los cables y, en su caso, cortarlos. Hemos estimado esto. Los neumáticos, ah, bueno, un punto que quiero explicar también, como veis hay algunos puntos marcados en rojo. Estos son los que más pueden variar dentro de un presupuesto, es decir, la pintura. Pueden ser 180 o pueden ser 1800, fácilmente. Si os complicáis con diseños, con número de colores, con efectos especiales, etc., al final es todo añadir material y mano de obra. El carrocero hace el desglose al igual que nosotros, pues hace, va a aplicar cuatro tipos de pintura y luego lo que más va a invertir es mano de obra, de preparación, porque entre capa y capa pues hay un día de secado o el diseño, al final todo es un trabajo como otro cualquiera y hay que dedicarle tiempo y todo. Entonces, bueno, neumático delantero y trasero los hemos dejado sin presupuestar, aún por definir, y lo he dejado en rojo por este mismo motivo. Puños, algo sencillo, 14 euros, por ejemplo, de la marca Bidwell. Cambiamos al faro, 70 euros más cuatro horas. Tenéis que tener en cuenta faro y soporte. En muchas ocasiones hay que hacer las orejas, los soportes laterales nuevos. Alguno lo puede hacer en dos horas y otro en un día entero. Nosotros, por norma general, cuatro. Se pueden hacer soportes laterales o soportes por la parte inferior. Pero, bueno, consideramos que es mejor, por robustez y por todo, hacerlos desde las barras y que se mantengan dobles anclajes en vez de uno abajo que pueda abatirse con el uso. Seguimos con el filtro del aire, con un vaciado bajo asiento, recolocación de batería y si retiramos la caja del filtro del aire y colocamos filtros de potencia, hay que recalburar la moto también. Entonces, bueno, por un lado, filtro de aire, que pueden ser de la marca K&N, muy reconocida, o también DNA, aquí 110 euros estimados. No son baratos los filtros, también es verdad que hay filtros cónicos chinos, por llamarlos de alguna manera, que valen a 5 euros cada uno. Pero, bueno, en un tema de prestaciones en la moto, no pensamos que haya que ahorrar. Además, estos son lavables y, bueno, transpiran genial y rinden muy bien. Bien, carburar, el siguiente punto, algún chicle si hubiera que cambiar o algo, más 1,5 horas. Aquí en rojo, depósito de gasolina. Se puede mantener el depósito, que no está mal, luego os voy a enseñar unas fotos, las tengo separadas porque no quiero que distraigáis la imagen con las fotos aún. Los primeros centramos el presupuesto y luego os enseño una moto origen modificada y otra modificada. Y explicamos las diferencias y qué podría subir una de otra. Entonces, está el depósito de gasolina. Se puede cambiar. Cogemos uno que, por ejemplo, tenemos aquí arriba, en nuestra vitínida. Lo presentamos a ver qué tal queda. Un depósito promedio, pues lo hemos establecido en 200 euros. Hay depósitos de 100 euros, hay depósitos de 1000 euros. Algo normal y lógico son, por ejemplo, 200. Y las 4,5 horas no hay ningún depósito que cojas, lo adaptas y queda bien. Hay que hacer siempre, por norma general, soportes en la parte delantera y en la trasera. Al igual que con el asiento, decía, son las dos piezas clave o principales de un proyecto de customización. Tienen que quedar bonitos, pero sobre todo funcionales, que no sean ningún problema. Entonces, bueno, 4,5 horas dedicado para los soportes y que quede bien asentado y rígido, por decirlo de alguna manera. Grifo de gasolina, comprado de buy. Aquí está presupuestado, os voy a decir, el depósito BSA. Voy a hacer zoom. Ahí arriba de Café Racer Spirit y le faltan los grifos. Entonces, bueno, este es un depósito muy especial. El precio del depósito, yo creo que lo hemos dejado bastante ajustado, pero sin embargo hay que comprar un grifo de gasolina. El tapón, por ejemplo, lo incluye. Escape. Aquí voy a tener que poner en plural porque se conservan los colectores y se añaden dos colas de escape, una por cada lado, sencillas, de 55 euros cada uno, masiva. Para la adaptación, como son colas de escape, el tramo final para ambas colas, hemos estimado 3,5 horas de trabajo. La verdad que esto es muy comprometido, nunca es a ciencia cierta, siempre te puede dar más problemas un punto. Entonces, bueno, el cliente tiene que entender que nosotros vamos a poner de nuestra parte. Entonces, tiene que ser una relación abierta de cliente, constructor y, bueno, no hay que mosquearse. En algunos casos vamos a tener cortesías y en otros lados, pues vamos a decir, pues aquí se ha complicado. Tienes que entendernos que es una moto con años, nos ha costado conseguir el recambio o cualquier cosa. Seguimos, velocímetro. Se pueden mantener los originales, pero cierto es que uno más pequeñito, circular, centrado, queda más bonito. Pues está presupuestado a uno de 130 euros, que es uno de la marca Daytona Belona, homologado. Así que sin problema. Luego estarían los testigos del neutral, aceite, intermitencia, las largas, por ejemplo, también 50 euros que se colocarían al lado del velocímetro. Luego el sensor, 40 kilómetros, que se instalaría en la propia rueda, sin sirga, batería y soporte. Generalmente las baterías están flojitas y además al reestructurar y hacer un proceso de customización, las baterías suelen cambiarse, por ejemplo, por unas de litio o gel, que se pueden inclinar. Una batería normal de ácido se coloca de manera vertical, ya que si se tuerce termina perdiendo ácido, mientras que las de gel y litio pueden colocarse de cualquier manera, inclinadas, boca arriba, boca abajo, etc. Piloto de freno, le he puesto luz freno, sería un piloto propiamente dicho, 32 euros, incluye soporte de matrícula y luz. Pues directamente un piloto sencillito, son 20, luz de matrícula 8 y el soporte de matrícula es un trozo de chapa. Así que bueno, en resumen, 32. Intermitentes delanteros y traseros serían los mismos, a 24 euros la pareja. No estoy comentando las horas, pero bueno, ya veis que son en general 1, 2, 3, 4 por cada ítem. Seguimos con los guardabarros, se realizarían de manera artesanal. Una opción sería, por ejemplo, en el delantero recortar el original, entonces ahorraríamos el coste del nuevo guardabarros instalado, que sería presupuestado de 70. Y en vez de recortar el nuevo guardabarros, recortaríamos el que ya tiene, que se mantendrían las dos horas. El guardabarros trasero también estaría presupuestado, aunque nosotros le hemos recomendado anularlo y que la matrícula salga directamente desde el subchasis. Pero bueno, quiere, por estética o por cualquier motivo, quisiera conservar el guardabarros trasero o añadirlo, mejor dicho. Pulidos, epoxi y galvanizados, esto resume lo que pone. Hay zonas, por ejemplo, las tijas se pueden pulir, la tornillería se galvaniza y el epoxi son para el chasis y para los soportes. También hacemos chasis y también hacemos epoxi para los guardabarros delanteros artesanales, ya que el epoxi es una resina que, por ejemplo, una piedra golpea contra el guardabarros que está con pintura epóxica y no se daña al guardabarros. Es una pintura más robusta y a prueba de daños. Llegamos ya a los puntos finales, envíos. Los costes de envío están a la orden del día. Tenemos en un proyecto completo, nos envían de en torno a cinco proveedores. Entonces, bueno, entre cinco a ocho euros por envío cada uno, sale así la media. Más de un euro cero. Y consumibles taller, pues la soldadura que viene a ser el gas, la pintura, etc. Tema de desgaste que podamos tener en nuestra herramienta y material, pues también está valorado en 50. En resumen, la fila de materiales, 2.109 euros. Mano de obra, haciendo un total de 59,90, es decir, 60 horas equivalentes a 3.100 euros. El total, el sumatorio de ambos, 5.200 euros. Habría que añadir el IVA. Y este último punto, decís, jo, es que no descontáis nada, es que cobráis hasta el último euro. Atentos a lo que pone. Son muchas las horas dedicadas a la concreción del proyecto y su diseño. También a la búsqueda, compra del recambio, atención al cliente, resolución dudas, pruebas dinámicas para confirmar una correcta instalación, puesta a punto, finalizando con una limpieza general. Esto tenemos también establecido que tardamos, son dedicadas 12 horas en total que no se facturan. Entonces, bueno, son 12 horas de nuestro tiempo de un proyecto de 60, así que es una parte bastante considerable que vaya como cortesía. Entonces, parece obvio, pero tenemos que explicarlo. Al final, aquí hay muchas horas que también se dejan de cobrar por errores propios. Además de las 12 horas, como por ejemplo, vamos aquí al WhatsApp y voy a buscar un cliente. Pues yo qué sé, tenemos aquí, voy a buscar otro, mira, el de una K75. Ahí tenemos, Arnoldo se lleva al chico y a ver si carga. Ah, tengo el modo avión, no va a cargar. Nada, no funcionan. Pues nada, os enseñaría, pero son conversaciones interminables. Y mientras hay fotos, vídeos, audios, consultas, avances de todo tipo, además se juntan llamadas. Aquí luego en el mail nos piden actualizaciones de presupuesto, en fin, un sinfín de horas que van como cortesía. Entonces, bueno, que menos que las que trabajadas sean cobradas. Y bueno, con todo esto que ya me estaba enrollando, pasamos a las imágenes. Aquí tenemos la Triumph Trident en su estado original. La nuestra la tenemos ahí atrás y está exactamente como esta. Pues bien, pasamos a una segunda ya modificada a estilo Kacer Racer. Como veis, el depósito sería el mismo. Lo han conservado. Y si pasamos a la última opción, han añadido un depósito de Triumph Bonneville, que sería otra opción. Han pasado un depósito Triumph a una Moto Triumph. Por supuesto se puede adaptar un depósito Honda, Kawasaki, Suzuki o cual se quiera. Hay algunas limitaciones entre ellos, pero bueno, la mayoría son perfectamente adaptables. En este caso se ve que tiene un escape deportivo y, por supuesto, un subchasis artesanal. En todas las motos customizadas, chasis se mantiene, subchasis se modifica. En este caso también tienen alterados los manillares, semi-manillares, semi-manillares. Y aquí se ve que el manillar es más alto, es el original. Por ejemplo, con el faro, el cerquillo cromado. Aquí yo creo que está cambiado directamente o igual ha cambiado el cerquillo. Y este último, si os fijáis, hasta lo mantiene, el faro original. Lo que sí ha cambiado son las orejas, los soportes laterales que en origen serían cromados. Y aquí, por temas de simplicidad o preferencias de color, lo han puesto en negro. Guardabarros plásticos o gigante, guardabarros artesanal, guardabarros artesanal, cromado, un aire más clásico. Las llantas de palos, en todas las opciones. El bloque motor, en este caso es negro, original, la primera. Y en la última sería el mismo negro, no ha habido restauración. En este caso, también decir que existían Triumph Trident con el bloque motor grisáceo. Y aquí se ve muy bien, hago zoom. Aquí está la caja de la batería, aquí está la batería, quiero decir, aquí está la caja de los filtros de aire y aquí están los carburadores. Pues al haber hecho el vaciado bajo asiento, que aquí debajo, detrás de esta tapa, se esconde todo, todo el conjunto de cableado, recambio eléctrico que hay que reubicar. Y la batería que hay que recolocar, que por cierto, ¿dónde estará la batería en este caso? Apostamos que está escondida en el colín. Pues bien, retiramos batería, retiramos caja de carburadores y colocamos los famosos filtros de potencia. Pues con estos filtros de potencia hay que recarburar la moto y eso es a lo que nos referíamos antes. Por lo demás, la veo perfectamente homologable. La inclinación de la matrícula, haría falta inclinarla un poquito más hacia abajo, ya que en este parece que está a 45 grados, pero bueno, veo un piloto de freno, veo intermitentes, veo guardabarros. En nuestro caso, le decíamos al chico hacer algo similar a esto. No hace falta añadir un guardabarros trasero, ya que podemos justificar que el propio asiento actúe como guardabarros. Es decir, esto todo pensando en la futura homologación. Manteniendo el depósito de gasolina, no haría falta homologar este punto. Si lo cambiamos al de una Triumph Bonneville, en este caso tendríamos que conseguir el depósito, como es lógico, pero para homologar este depósito nos haría falta la ficha técnica de una Triumph Bonneville 900. Si no, no nos van a dejar homologar. Tenemos que decir de dónde hemos extraído ese depósito y nos van a pedir esa información. Aquí la cola de escape, que si no recuerdo mal se llama P-Shooter. Creo que P significa P-A, ¿no? Guisante. Si no me equivoco. Este es un escape más moderno, puede parecer... Es artesanal, no tiene ninguna marca. Y estos también son universales. Estos son bastante sencillitos, como los que hemos presupuestado, de un tono a 55 euros. Este quizás algo más caro, rondando los 90. Pero bueno, son customizaciones que nos parecen muy muy chulas. Pasos de una moto de una Triumph, que es una buena marca, una moto que es un poco fea, en mi opinión, se queda actualizada, sin duda, y chulísima. Yo apostaría por esta misma. Le quitaría esta tapa. Haría un asiento con colín, pero funcional. Es decir, lo haría todo tapizado, con mullido, que se pueda sentar alguien de pasajero. Ya que si homologamos una moto monoplaza, siempre lo aviso en los vídeos, si se queda homologada en papeles una plaza, la conversión de vuelta a dos plazas no será posible. La única manera de conseguir homologar una moto de vuelta dos plazas, siendo una única en documentación, es contactando con Triumph, en este caso, y pidiéndoles una autorización expresa para conseguir las dos plazas. Y ya sabéis lo que pasa, que nunca responden a este tipo de solicitudes. Así que bueno, cualquier cosa, que ya me estoy quedando sin voz, nos escribís a email, info arroba café racer spirit, o café racer spirit arroba gmail.com. Y ahora estoy fijándome que tenemos otro mensaje para responder. Venga, un saludo, espero que os haya gustado el vídeo. Y pulgar para arriba, y comentarios bienvenidos. Un saludo.